Un chico joven en el condado de Esang, China, no estaba usando la cabeza cuando llegó y la metió en una baranda de piedra. Por razones aún por determinar, el niño metió la cabeza en una balaustrada en la parte delantera de un edificio del gobierno y no pudo sacarlo. Los bomberos fueron llamados a la escena y lograron empujar la cabeza del chico de nuevo fuera de la baranda de piedra con unos alicates hidráulicos de propagación. Después de que el niño fue rescatado, fue examinado por los médicos antes de ser reunidos, con lágrimas en los ojos de su abuela.